pues como estamos si usáis una cuenta de gmail y queréis tener un alias hay una forma muy sencilla de tenerlo imagina que tienes esta cuenta que tengo yo por aquí de pruebas le hace aquí a redactar y tu correo por ejemplo pues es este que te muestro por aquí que tengo yo a munica 31 arroba gmail.com y te vas a registrar en cualquier visto del sitio de estos en plan de mailing y demás morrayas que te mandan todo tipo de spam pues ya os he traído alguna vez como por ejemplo fire force que tienes el servicio de que era uno temporal pero hay otro sistema aquí con google que tiene el propio google aunque te están desarrollando un correo así temporal también pero bueno hay uno más fácil que es por ejemplo veis tenemos aquí a munica 31 entonces si yo pongo aquí por ejemplo a munica 31 y lo que tienes que hacer es poner un más vale signo más y ponerle aquí lo que quieras por ejemplo el pan arroba y luego gmail.com entonces verás si le damos aquí veis ya me lo está detectando lo pone ahí y ya por aquí esto es una prueba y entonces tú lo que hace es darle aquí a enviar y verás que al momento bueno como al saldo de la prueba en la misma cuenta pues te llega y lo tienes por aquí y si te fijas dice para amónica 31 más spam es decir así sabes el cuento la en la dirección que te lo están enviando para tenerte un seguimiento y entonces ya no le darías a los sitios spammer y demás tu dirección real de amónica 31 en un futuro puedes hacer una regla que todo lo que venga de amónica pues lo borre o por aquí y demás de esas cosillas entonces la verdad que es una opción muy fácil para tener un unas cuentas temporales todas las que quieras ahora guarda de tu nombre de de correo más el símbolo más lo que tú quieras arroba gmail.com y con eso ya tendremos una cuenta para poner en nuestras web de que nos registremos que nos desean de interés y es importante por si usa la tuya pero si es de morra y está pues cualquiera de esas que pueda poner así que nada amigos pues esto ha sido todo el vídeo de hoy un vídeo rápido ya estaré otras opciones bueno hay una opción que tú puedes crear que está por aquí en la configuración ok si nos vamos a ver todos los ajustes en reenviar y correo pod que puedes añadir aquí otra cuenta de reenvío para que el correo que te llega en esta cuenta lo reenvía a otra y usar esta cuenta como una especie de alias pero bueno es otra es otra opción que se puede que se puede usar para lo tengáis en cuenta pues nada si te gusta este vídeo suscríbete a darle a un like recuerda echarle un ojo a los enlaces de la descripción que te sale más barbito al netflix y otras cosas y un poco más así que nos vemos amigos en el próximo vídeo hasta luego y